Al menos 324 personas han muerto en los últimos tres meses de inundaciones en la India. El turístico estado meridional de Karala, de 30 millones de habitantes, ha sufrido las peores inundaciones en los últimos 100 años, obligando a más de 200.000 personas a abandonar sus casas y trasladarse a campamentos de socorro. Miles de infraestructuras y viviendas han quedado sumergidas bajo el agua. Ha sido necesario abrir 80 presas por las lluvias incesantes de la temporada monzónica que comenzó el pasado 29 de mayo. El aeropuerto y los trenes llevan días suspendidos. La última semana ha sido especialmente dura y es en la que se han registrado la mitad de las víctimas mortales. Casi todos los distritos están en alerta roja y el departamento meteorológico prevé que las lluvias continúen. El primer ministro, Narenda Modi, va a hacer una visita a la zona del desastre para evaluar los daños. Mientras tanto, los equipos de rescate se afanan en salvar a los afectados con helicópteros y botes para luego trasladarlos a los más de 1.500 campamentos desplegados.